Yo cuidando mi huesito. Además por aire, recibieron el esfuerzo del helicóptero dedicado al monitoreo y coordinación de la descoberación. ¿Qué pasó, amor? Inversado por tierra, al corazón del bronzo. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Está cuidando su huesito que no se lo quite nadie? Que no se lo quite nadie, el niño. ¿Qué pasó, mi nene? Anda buscando a su hermano. No va a turquear.